Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy tendremos una conversación con un venezolano que está trabajando junto a un grupo para crear una propuesta de cambio. Hemos visto cómo las estrategias que se han dado en Venezuela en los últimos tiempos para tratar de buscar un paso hacia la libertad y la democracia han fracasado por diversos factores. El grupo Rebelión Ciudadana nos ha traído una propuesta que ellos están manejando y para ello vamos a conversar con el abogado Marcelo Crovato. Antes de irnos con nuestro invitado, quiero pedirles que por favor se activen todos en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. También les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. También compartan este video con amigos, familiares, contactos, de tal manera que podamos ganarle la batalla a los algoritmos de estas plataformas. Queremos saludar desde acá a nuestras llaves, a todas nuestras llaves que trabajan día a día por ayudarnos a moderar los comentarios. Bienvenidos todos desde el superchat y ahora vamos a darle también la bienvenida a nuestro invitado, el señor Marcelo Crovato. Como les digo, es abogado y representa el movimiento Rebelión Ciudadana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, abogado. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Para las personas que están fuera de Venezuela o que no son venezolanos, primeramente vamos a explicarles qué es este movimiento Rebelión Ciudadana. Bueno, Rebelión Ciudadana surgió casi accidentalmente a raíz de una conversación de un programa que yo hacía semanalmente con Daniel Arafarías, donde dijimos que los ciudadanos tienen que tomar el control de las actividades para cambiar la dictadura. Por supuesto, hay cosas que son difíciles, pero lo primero que hay que hacer es tener una representación política que realmente hable por los venezolanos, no los políticos que siempre hablan por sus intereses corruptos. Y esto se puede lograr. No podemos tener una representación política como ahorita el interinato que quiere ser eterno. Interino es todo lo contrario a eterno y ahora pretenden que sus cargos sean vitalicios hasta que cese la dictadura. Si no logran que cese la dictadura, sus cargos serán eternos. No puede ser. Tiene que haber alternancia democrática. En ese caso, abogado, ¿qué es lo que ustedes proponen? Hemos visto propuestas de todo tipo, hemos analizado desde hace filtros. También todas las estrategias que se han tomado desde el extranjero y lamentablemente ninguna ha operado como se hubiese querido, entre otras cosas porque son muchos los factores que están dentro del juego geopolítico y venezolano, ¿no? Así es que yo quisiera saber que le explicara a la gente qué es lo que ustedes proponen desde el punto de vista político. En mi tesis de derecho político en la Universidad Argentina hablaba de los gobiernos en el exilio, que es lo primero que tenía que haber hecho Juan Guaidó al asumir. Constituirse en la misma forma que un gobierno en el exilio, inclusive exiliarse para poder ejercer acciones de gobierno que no podría ejercer desde Venezuela. Ya está visto que él no tenía ningún interés en ejercer ninguna acción que realmente dañase a la dictadura. Entre otras, por ejemplo, yo había comentado, él podía solicitar ayudas a los Estados Unidos para emitir pasaportes del gobierno interino para los venezolanos que estuvieran en el exterior. Esto habría sido un acto de gobierno poderosísimo y que habría contado con el apoyo de todos los países que lo respaldaban, que son los países donde están el 90, 95, quizás más aún, por ciento de los venezolanos que están en el exilio. Entonces habría sido una forma de quitarle poder a la dictadura, de resolver los problemas reales del venezolano y demostrar que sí son gobierno, pero nunca intentó hacer ningún acto real de gobierno fuera de algunos discursos. Bueno, hay que recordar que también Juan Guaidó y su equipo tienen el manejo de lo que son los fondos de Venezuela en el exterior. Pero en relación a esa propuesta de emitir pasaportes, ¿cómo estarían ustedes planteando esto? La política de los Estados Unidos no permite que un país extranjero pueda emitir pasaportes en Estados Unidos como tal. O sea, la reglamentación y más que todo por materia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo plantean ustedes esto al interinato? Bueno, te lo di como un ejemplo. El interinato pudo haber intentado imprimir los pasaportes. Estoy seguro, y esto es una opinión personal, que si hubiese pedido ayuda a los Estados Unidos para la impresión de un pasaporte que dijese República de Venezuela, gobierno interino, habría recibido la ayuda, porque a los Estados Unidos no le habría costado nada. Y muchos otros países hubiesen podido prestar la ayuda para el hecho de la impresión. De todas maneras, con la cantidad de dinero que mueve el gobierno interino por los fondos que están en el extranjero, podría haber contratado la impresión de pasaportes. Pero si no se quería hacer, solamente decir, por favor, pueden ayudarme, porque esto es un acto de gobierno que realmente le va a quitar poder a Nicolás Maduro. Habría conseguido el apoyo, y la gente estaría en el extranjero con un pasaporte que es el gobierno interino, demostrando que sí existía una alternativa a Nicolás Maduro. Obviamente ni siquiera lo intentaron, aparte de muchísimas otras cosas que no hicieron. El movimiento Rebelión ha estado trabajando con otros líderes en el extranjero para, por ejemplo, buscar espacios, proponer ideas, proponer alternativas en organismos multilaterales. Es decir, buscar ayuda, mover la opinión pública, pero también todo al nivel internacional sobre la toma de decisiones. Hemos tenido contacto con otras organizaciones, no obstante, todavía estamos más en la fase de promover la idea de elegir una nueva representación política que pueda pedir realmente la ayuda que necesita Venezuela, y no en el hecho de buscar esa ayuda como tal, porque todavía no tiene sentido hasta que las personas que sean elegidas por los venezolanos no puedan presentarse ante otros gobiernos como la representación política de los venezolanos. Hacer las solicitudes no tiene ningún sentido. ¿Y quiénes serían esos dirigentes que estarían en ese proyecto del que ustedes hablan? ¿Cómo se comunican ustedes con los venezolanos en Venezuela, pero también en el extranjero? Gracias a las redes sociales que son de los más útiles estamos promoviendo la idea, porque nuestra intención es poder hacer una elección de ciudadanos que están en el exilio, que puedan constituir este gobierno en el exilio. No queremos que sea un grupo de personas elegidas a dedo, porque si no, no pasaría de ser como han sido muchos que pretenden llamarse comité en el exilio o gobierno en el exilio, que son cuatro, cinco, diez personas que puede ser que tengan una cierta influencia o un cierto peso en su comunidad, pero simplemente se reúnen en un café y dicen bueno, nosotros somos el gobierno en el exilio. No, tiene que haber algo que respalde y este proyecto de elegirlos por todos los venezolanos que están en el exilio le daría fuerza a quienes resultasen electos para poder presentarse y decir yo sí represento a Venezuela. No soy cualquier loco que consiguieron en un café, sino que realmente los venezolanos me eligieron para representarlos. ¿En un principio ustedes se comunicaron con Juan Guaidó y su equipo o ustedes nunca establecieron contacto con ellos? Cuando el exdiputado Juan Guaidó decidió autojuramentarse como presidente interino, digo autojuramentarse porque realmente fue eso, nadie estuvo juramentándolo, pero legalmente habría sido válida la acción. Yo me encargué de hacerle llegar algunas opiniones porque hice un trabajo con un amigo que ya falleció lamentablemente que era oficial de inteligencia militar en Argentina, yo también fui de inteligencia militar, hicimos toda una serie de consideraciones para ayudarlo y orientarlo porque este amigo mío inclusive tenía experiencia porque había visto casos relativamente parecidos en otros países. Se la hicimos llegar a través de la logia amazónica a la que pertenecía a Juan Guaidó porque mi amigo él también era amazón, yo no, pero eso es lo de menos. Como este amigo era amazón tenía la posibilidad de hacerlo llegar a través de la logia y se le hicieron llegar una serie de sugerencias porque consideramos que aunque yo en lo personal no confiaba en él era mi obligación darle el voto de confianza y darle la oportunidad de demostrar que yo estaba equivocado. Lamentablemente tenía razón y no había razones para creerle pero leímos la oportunidad y leímos nuestras mejores ideas y nos dimos cuenta que no hizo como él hizo absolutamente ningún acto de gobierno que pudiese haberle dado fuerza en el extranjero y en Venezuela. Acabas de decir que Juan Guaidó es mazón, ¿tienes algún elemento que permita evidenciar eso? Él mismo lo ha dicho él ha dicho que es mazón eso salió a colación cuando él se asumió la presencia interina se supo que efectivamente él era mazón en algún momento lo vi que él hizo un comentario reconociéndolo y este amigo que era mazón de muchísimo tiempo me dijo sí, él es un querido hermano que es la expresión que usan ellos para referirse a otro mazón. En el caso de los venezolanos abogados Crobato quisiera pues que nos explicara porque es que hay tanta historia mala hay mucha decepción ante los proyectos y las estrategias que se han planteado y la frustración en cada una de esos lo podríamos llamar fracasos ¿no? de todas esas estrategias ustedes están en el exilio también al igual que nosotros tratan unos que unirse a otros y a veces cuesta creer porque lamentablemente el régimen adentro pero también afuera ha generado esa sensación a través de infiltrar personajes que muchas veces traicionan la confianza de los que están haciendo proyectos o propuestas para poder buscar una solución una transición hacia la Venezuela democrática que todos queremos pero que cada vez vemos más lejos este movimiento que ustedes representan tiene ustedes sienten que tiene credibilidad se les ha permitido por ejemplo porque también quisiera que nos hiciera referencia si lo han hecho ya de buscar influencia por ejemplo en las personas o gobiernos porque cada vez que alguien viene a proponer algo en los Estados Unidos por ejemplo o en la comunidad europea donde se opera a través del lobby y de las ONGs cualquier esfuerzo es abortado por unos grupos que pareciera que mantienen el monopolio de los contactos con los gobiernos extranjeros incluyendo el mismo de los Estados Unidos cualquier otra propuesta anexa o contraria a ese grupo monopólico entonces está de inmediato descartada lo hemos visto con varias personas y varias agrupaciones que tienen unas propuestas bastante interesantes e inteligentes pero que inmediatamente son abortadas porque no forman parte del monopolio que opera con los gobiernos extranjeros a través de mecanismos de lobby o tal vez a través de las presiones de la ONG bueno creo que lo primero es que antes de ir a proponer ideas a otro gobierno es necesario tener la fuerza para hacerlo que es una de las cosas en las que nos hemos basado yo puedo ir en este momento a proponerle a cualquier presidente la misma idea que le voy a proponer después de las elecciones de un nuevo gobierno en el exilio por darle ese nombre de una representación política pero yo voy y toco la puerta y nadie me va a hacer caso pero en el momento en que se pueda demostrar que hay el peso de un gran número de venezolanos detrás de esa propuesta se abre la posibilidad de ser escuchados no quiere decir que nos van a abrir la puerta de inmediato pero es factible es posible si se elige como dije una representación que sea válida que haya una gran cantidad de votantes venezolanos que digan si esta es nuestra representación pues yo creo que realmente deberían empezar a escucharnos aparte que a pesar de que con sus dineros corruptos han pagado muchos lobbies se están deslegitimando y se sabe que hay personajes políticos que han dicho que quisieran que hubiese otra representación porque no confían en el interinato porque han visto los niveles de corrupción tan elevados que tiene la ineficiencia una cantidad de cosas pero obviamente hasta que no haya otra representación política que puedan considerar valia se tienen que sentar hablando con lo único que hay o con lo único que ellos quieren que haya abogado Crobato ¿tiene alguna otra información que desee darle a nuestros amigos venezolanos pero también a los amigos latinoamericanos que en cada región están peleando en contra de estos modelos del socialismo del siglo XX lo importante como decía yo en mi programa es ser ciudadanos ser ciudadano es estar consciente de que uno es responsable por su comunidad y actuar en consecuencia uno no puede olvidarse que la sociedad existe y que como grupo todos somos responsables por nuestra sociedad ahorita lamentablemente estamos perdiendo a Venezuela como estado como país y como nación que son tres cosas distintas porque la infraestructura física del estado empezando por las selvas y toda la infraestructura construida está desapareciendo como nación porque hay muchas personas que han preferido olvidarse de Venezuela por su integridad mental por su salud mental y como estado porque no hay ninguna institución que sea medianamente creíble para los venezolanos entonces tenemos que darnos cuenta de esto y tratar de mantener a Venezuela viva hay una frase que me gusta mucho del coronel Mohamed Elisa en el DIN un cara pintada argentino pero la frase era muy buena que decía mientras haya un argentino que ame a este país este país seguirá existiendo entonces tomemos esa frase mientras haya un venezolano que ame a Venezuela y que esté dispuesto a sacar el pecho por ella pues Venezuela puede seguir existiendo no importa cuánto la destruyan siempre existirá y podrá renacer entonces debemos ser nosotros los que pongamos el pecho por Venezuela los que siempre digamos Venezuela no morirá porque nosotros existimos y no permitiremos que sea olvidado por ejemplo al momento de yo fugarme de la cárcel que llegué a la Argentina una de las cosas que hice fue decirle a mis hijos estamos en Argentina que también es nuestra tierra yo también soy argentino pero yo no voy a permitir que olviden a Venezuela así como cuando estábamos en Venezuela yo le dije a mis hijos ustedes van a ser tan argentinos como lo fui yo y siempre le estuve vigentes las tradiciones de las costumbres y los usos argentinos cuando íbamos a Argentina yo le dije estamos en Argentina ahora vamos a mantener en casa a las venezolanas para que nunca se olviden que son venezolanos ahora estamos en un tercer país yo le dije hijos nunca olvidaremos ni que somos argentinos ni que somos venezolanos y mientras en toda casa donde hay un venezolano se mantenga esa esa costumbre de decirle a los hijos somos venezolanos aunque no estemos en Venezuela aunque tú no hayas nacido en Venezuela somos venezolanos Venezuela puede seguir existiendo y nos corresponde hacerlo entonces es optimista sobre lo que viene bueno soy optimista porque si no ni siquiera lo intentaría pero sé que es muy 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 duro o sea yo no voy a engañarme aquí no hay ninguna solución fácil y no hay ninguna solución para la semana próxima los que han dicho no que si hacemos esto salimos de maduro eso es mentira eso va a ser difícil duro vamos a sufrir muchos pero tenemos que hacerlo nuestros antepasados pelearon la guerra de independencia y muchos sufrieron mi tatarabuelo fue general de división en la guerra de independencia fue el vencedor en Matasiete Francisco Estean Gómez en Margarita entonces pues tenemos que ser dignos de de nuestros antepasados porque cualquier venezolano que pueda seguir su aro genealógico hasta la época de la independencia va a tener una persona que estuvo ahí que peleó esa guerra así haya sido un soldado entonces vamos a ser dignos de esa sangre que tenemos en nuestras venas va a costar sí la guerra de independencia apostó muchísimo y se ganó entonces con ese espíritu vamos a mantener a Venezuela viva que no muera así es que no muera la Venezuela que amamos muchísimas gracias abogado probato por haber estado con nosotros en Sin Filtros muchas gracias bueno y quiero darle las gracias a toda aquella persona grupo que nos ha acompañado desde el superchat y desde nuestras diversas plataformas quiero también agradecerle a nuestros moderadores por habernos acompañado una vez más desde el superchat les recuerdo que estamos de viaje andamos brincando de un lugar a otro esta semana tenemos la cobertura de un evento muy interesante donde seguro vamos a poder hacer en vivos desde allá para que ustedes enteren qué es lo que está ocurriendo desde el otro lado del escenario donde los medios nos informan muchísimas gracias gracias una vez más y recuerden que Sin Filtros es embajador de la RAC la RAC de apoyo canino que tiene programas maravillosos para los peludos para los animalitos en Venezuela los dejamos con ese mensaje tan hermoso de la RAC y sus programas allá su mirada no conoce estadísticas aún así millones de ellos padecen una cruda realidad su lealtad es inquebrantable aunque no haya nadie con quien compartirla la diferencia la haces tú adopta esteriliza colabora red de apoyo canino de la RAC